Hermoso camisaco. Me gusta. Bien para el otoño, ¿no? ¿Te gustó mucho? Sí. Estabas muerta de frío o ya no lo estás. No, gracias. Me encanta. Gracias a Alejandra acá que asesoró. Viste que el adolescente no tiene frío. ¿Qué pasa que les quiero mostrar? Todos estos, todos estos son modelos de pantalones. Eh, mucho, Ale. Es para todo tipo de cuerpos. Tienen los white... Se cayó. Matías levantando. Los que se usan ahora, los white legs. Estos son los white white legs. ¿Qué es white leg? Lo que usan ustedes, que usan alto y ancho abajo, como estos que tengo puesto. Yo quiero a la gente que volvió la cintura... Está muy bien que lo tengas, pero yo quisiera que la gente que determinó que vuelva la cintura alta vaya a presa. A mí me encanta la cintura alta. Pero está muy bien que vos lo tengas. Porque a mí me queda como el tránsito. Porque cuando... A mí me gusta la cintura alta. Sí, todo se usa la cintura alta. Porque la cintura baja, cuando te agachás o algo, se te ve la bombacha. Prefiero que se me vea la bombacha y no que se me vea la panza. Vos tenés que elegir. ¿Qué querés? ¿Culo o panza? Yo prefiero panza. Yo prefiero bombacha también. Porque el talle alto... Este es el modelo de pantalones. El talle alto. Pero el talle alto, si vos sos panzona... Te marca como ahí, ¿no? Te queda así. Como que tenés mucho vientre. Claro. Te queda así. Hermana, soltá la panza, como dice mi amiga. De mujeres que no fueron tapas. Hermana, soltá la panza. Amo mujeres que no fueron tapas. Exacto. Sí, vos seguís. No hay nada de hombre que le podamos probar a Mati. Camperista tiene. Un blazer. Me encantan los blazers. Muy bien ese blazer. A mi colegio va con blazer. Lo usan un montón, aparte. Ese blazer, ¿sabés con qué da lindo? Con el de capucha. Ay, sí. Sí. Bien. El camperón claro. Está en esa armada estilista. Queda canchero, ¿no, Neki? Queda canchero. Y el camperón ese clarito que veíamos recién es muy lindo también. Chicas, camperones tienen ahí todos rellenos de corderito. ¿Y cuánto sale ese, Ale? También de abrigo. El más abrigado de todos. La de capuero negra sale 12.000. A la moto. El más abrigado, 15. Ah, bien. Está bien el precio. Que tiene con capucha que tenemos también. Ese te tapa bien la cola. Sí, está bueno. Para los días fríos. Porque también lo que tiene esa campera, que no tenés que ponerte mucho abrigo, ¿viste? Claro, está bueno. Si no empezás a transpirar, tal vez. Ustedes son de la línea cebolla, de uno y otro, qué sé yo. A mí no me diga cebolla. Bueno, dijiste, las capas de la cebolla. Yo soy más de, con los chicos mismo, tenerlos como livianitos abajo, con algo bien, bien, bien abrigado encima. Para entrar, salir y sacarles una sola cosa. Sí, porque la criatura, sí, es que la criatura te pierde el intermedio. Anda con la campera y con la remera. Y lo que vos le pongas de intermedio, te lo pierdes. Y aparte, llevame. Llevame más. Llevame más. ¿Cuánto llevame puedo tener yo? No, una opción buena es ponerle clavos a los chicos. No, coserle una prenda con la otra. Claro. Te digo que esa campera ahí me gusta mucho, ¿eh? No nos dijo Ale las formas de pago. Claro, ¿y hay cuotas, Ale, con tarjeta? Mirá, te cuento. Tenés un precio efectivo, que es exactamente el precio de débito también. Y después tenés un precio con tarjeta en tres o seis cuotas fijas. Está muy bien. Les quiero mostrar una cosa más. A ver. Esas camisas que son de cocuero. Eso. Muy bien. Eso es última moda, que lo podés usar así cerradito como una camisa, o si no, tipo camperita abierto. Pura tendencia. Canchero. O este estilo también, ¿ves? Y la campera de Jean también. Ay, qué linda esa. Ay, esa con el cierre del costado. Qué linda. Todo este material es última moda. Me encanta. Muy canchero. Me gusta porque Ale te va diciendo. Les muestro una cosa más. Es muy buena vendedora. Y porque Ale sabe lo que se lleva. Claro, pero les muestro una cosa más. Una de la joguineta. Muy bien. ¿Cuánto sale Ale? Color piel. Color piel. Esto es... Mil. ¿Es babucha o qué es? Lo tenés en este color, en marrón es babucha, es babucha. Me encanta. Están muy bien los precios. También está en color negro. Y quiero destacar esto. Está muy bien que débito y efectivo sean lo mismo. Sí. Es lo que corresponde. Sí, es verdad. Porque además es lo que corresponde, es lo que indica la ley. Claro, tal cual. Sí, tal cual. Pero en miles de negocios eso no se cumple. Es diferente. No, no se cumple. El otro día fue y me dice, no sé, mil ponele y saco la débito. Claro. Y me dice, no, con débito es otro precio. No. Sí, pero si la débito es efectivo.